Buenas tardes, soy Margarita Chávez Ortista de Teotitlán de Loya, Oaxaca. Ahora vamos a hacer con un toque oaxaqueño, vamos a hacer un pollo ranchero. Un pollo ranchero que es frito, que lleva chile cascabel, chile pasilla, comino, orégano, telago y pimienta, ajo y cebolla, nopalitos, tomate y jitomate. Todo esto va asado, todo va asado y este va hervido, el chile va hervido y estos van asados. Entonces este se llama pollo ranchero, vamos a preparar, esto lo vamos a poner tomate y jitomate, ajo y cebolla, su ajito, lo vamos a tapar porque va asadito. Ahora voy a desvenar el chile, nomás le voy a quitar la colita, porque yo casi no desveno los chiles, porque la avenita le da sabor, la semilla lo espesa. Pero si usted no quiere que pique nadita, nadita, si lo puede desvenar, le quita toda la semilla y lo pone a hervir. Acuerde que la semillita le da muy buen sabor a la comida. Ahora ya voy a picar los nopalitos para ponerlo hervir y ya que se cuece lo pongo en el pollito frito, porque es pollito frito, le estoy quitando todas las espinitas. Ahí está, ya lo ponemos y lo vamos a hervir y verá que rico pollo. Ahora ya vamos a freír el pollito para preparar la salsita y ya. Le puse pimienta negra, sal y cebolla, sal de ajo con cebolla y ajo, para que agarre el sabor. Y le dejo el cuerito, porque este le da sabor. Y ahorita ya que vamos a comer, lo quito. Si lo pone a hervir para caldo, el cuero le da sabor, no lo quite. Después, si usted gusta, le saca toda la grasita, le saca todos los cueritos y ya queda su pollo limpio. Aquí ya está el tomate, el jitomate, cebolla, ajo, la pimienta, esta lo vamos a moler aquí en el cajete. Le voy a poner cuatro pimientas, cuatro clavos. Uno, dos, tres, cuatro y cuatro. Este es el limita y clavos. Ahora vamos a poner comino. Comino, fraque, pimienta y clavos. Pero que quede molidito, molidito. Ahora le vamos a poner el orégano. Estos son los ingredientes que yo, que lleva un pollo ranchero. Otro poquito de, yo creo que todo este orégano. Aquí mismo vamos a poner los tomates y el jitomate. El ajo y la cebolla. El ajo y la cebolla lo vamos a poner aquí mismo. Acuérdense que la cebolla es una telita. Si ya está viejo, ya no lo vamos a usar. Porque la telita se resbala. Ahora ya vamos a echar el pollo aquí. El ajo y la cebolla es una telita. Ahora ya la, las especies aquí lo molí. Pero el chilito lo molí en la licuadora porque hay. No voy a pagar. También está solo moler todo esto en la licuadora. Lo único que no se molen en la licuadora es el comino. Eso lo puede hacer moler así a patitas. Y este, porque si no tiene donde, pues ahora solo voy a hervir el comino. Para que saque un poquito de sugo. Ya lo he hecho. Porque tiene que llevar el comino porque le va a ir a un sabor. Entonces ahorita ya está listo. Le he hidratado listo. Ahora voy a ponerle la licuadora. Ahora voy a ponerle la licuadora. Ahora ya le vamos a echar su chilito. Ahora ya le vamos a echar los ingredientes. Ahí molita. Este le molí en la licuadora. Porque la verdad, como está en manita de mi brazo. No puedo moler tanto. Mmm. Le vamos a poner salcita. Ahora ya mire. Ya estuvo con los palitos. Fue frito el pollo. Preparamos la salsita y la echamos. Ahorita lo vamos a tapar para que hierva. Se sazone bien con el pollo. Para que hierva bien. Ahora ya está mire. Es pollo frito en chile cascabel. Le puse catorce. Son desde trece piezas. Catorce chile cascabel y siete chile pasilla. Medio kilo de jitomate. Medio de cebolla. Siete dientes de ajo. Dos cebollas. Porque ese le da sabor. Ahora ya está enlisado. Pollo a la ranchera. Ya este, ya vamos a comer. Llevan o palitos. Entonces este. Mmm. Está un poquito picoso. Después de poner menos chile. Pero está buenísimo. Ahora suscríbete a mi canal. Y dale like a mi video. Nos vemos en la próxima receta. Muchísimas gracias. Y un serio. A su etapa. No sé tan kau. Y un serio. No sé ni ni ni. Liro.